Solo pueden herirnos las personas a las que queremos. Yo, como solo quiero a una persona en este mundo, pues estoy muy a salvo de todas las heridas que pueden causarme todas las demás personas. Yo solo quiero a una persona en este mundo, nada más. Esto es una cosa que a la gente a veces le sorprende mucho, cuando yo digo que la vida misma está sobrevalorada, es decir, está sobrevalorada, es una sociedad donde todo está sobrevalorado. Es decir, la vida de cada uno de nosotros no vale nada. Es decir, nosotros desaparecemos y desaparecemos en cualquier momento y nadie nos va a echar de menos absolutamente, pero ni 30 segundos. Pero nadie, o sea, abiertamente. El mundo se sigue recomponiendo perfectamente y una prueba de ello es que diariamente se mueren millones de personas y no pasa nada. Es decir, se mueren millones de personas y no pasa absolutamente nada. Que la vida humana estaba muy sobrevalorada en ese sentido. Empezando por la mía y terminando por la de cualquiera de los demás. Es decir, si yo dejara de existir ahora mismo, incluso antes de que terminara de hacer este vídeo, realmente no pasaría absolutamente nada. Y de hecho, nos moriremos en cualquier momento, en cualquier día, en un momento menos pensado, y no pasará absolutamente nada. ¿Y usted pinta cuadros, señor? No. Pero ¿le suele ser lo que...? ¿Y usted hace crítica literaria? ¿Y usted hace crítica literaria? Pues entonces siga pintando cuadros. Pero a mí no me diga cómo tengo que hacer mi trabajo porque eso no se lo permito. No. Usted ha mencionado la creación plástica y los pintores. Sí, señor, porque tengo derecho a hacerlo fundamentándome en razones y en argumentos. ¿Qué es el aparato creativo, hombre? Usted el aparato creativo no sabe más que yo. Usted el aparato creativo no sabe más que yo. Usted no sabe más para poder interpretar. Pero explíqueme qué es el aparato creativo. Explíqueme qué es el aparato creativo. He construido una teoría de la literatura que es una alternativa a lo que han hecho en el mundo anglosajón, hombre. No me da la gana de seguir repitiendo lo que hacen los demás. Y por esa razón he construido una nueva teoría de la literatura en contra de todas las actualmente existentes. Porque no me da la gana y el que quiera que me siga. Y el que no que siga leyendo a Gadamer o a Terry Eagleton o a toda esa gente que no nos lleva más que a Pozo sin Fondo o a Callejones Sin Salida. ¡Felicidades! ¡Felicidades. ¡Felicidades! Muchas gracias